Sí, claro, pero partido a partido, ¿no? Primero viene un partido difícil contra Melgar y hemos perdido en casa dos partidos importantísimos, ¿no? que por ahí nadie pensaba que lo íbamos a perder pero así son los partidos, ¿no? así que antes de pensar en Cristal tenemos que pensar en ganar el partido contra Melgar Bueno, es un jugador importante para el equipo pero bueno, tenemos jugadores a... ahí, ¿no? que pueden compensar la ausencia del chino pero ojalá que se recupere pronto porque como te digo es un jugador importante para la U Sí, bueno, ahora me debo universitario, ¿no? como yo lo dije, le tengo un gran cariño a Melgar a su gente, a la ciudad pero ahora me debo a la U y el día miércoles tenemos que ganar para seguir arriba No, es un buen equipo, viene bien la llegada de Franco parece que ha sido de beneficio para el equipo así que me parece que viene ganando tres partidos han empatado uno de visita con Garcilaso y va a ser un rival duro, ¿no? como todos los que vienen a monumentar Sí, se ha conversado con él está pues obviamente triste, ¿no? pero espera que el día miércoles le den de alta para ya poder estar pues a las órdenes del profesor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!